Esta postal donde se encuentra la comunidad, los niños, los jóvenes, la familia, distintos representantes de empresas públicas y privadas, distintos perfiles profesionales y de responsabilidad del sistema de educación público nacional. Claramente es una postal en tres dimensiones, que uno de alguna manera quiere registrar, quiere apoyar y quiere generalizar en el Uruguay todo. Claramente la presencia de los profesores de UTU que llevarán adelante esta propuesta, que no solamente tiene que darse en este encuentro directo de niños, jóvenes y padres al inicio de ella, sino en el transcurso, en el seguimiento, en el acompañamiento. Pone de manifiesto también el hecho de que estamos frente a un nuevo Uruguay que tiene que asumir nuevos desafíos y donde todos los actores que cotidianamente intercambiamos en nuestra sociedad tenemos que dar desde lo mejor de cada uno de nosotros el aporte para favorecer situaciones de estas características. Un Estado fuerte que une gobiernos departamentales, políticas nacionales, sistemas de educación pública, empresas públicas que también contribuyen acercando servicios y técnicos a distintos territorios, a empresas privadas, fuertes, solidarias, que generan fuentes de trabajo para nuestros compatriotas, pero que también tienen que ayudarnos y en conjunto en el mundo de hoy a generar una cultura de aprendizaje, a generar una cultura donde el conocimiento es clave y a generar espacios para que este conocimiento que cada vez más es fundamentalmente dirigido a los niños y a los jóvenes, que cada vez crece en el mundo y que hay simplemente construcciones de carácter humano hechas por hombres y mujeres del mundo, lamentablemente cada vez más este cúmulo de conocimientos está atrapado y encerrado en un número muy reducido de personas. Por tanto, la educación, la sociedad, la comunidad, tienen la obligación de hacer esfuerzos y construir instrumentos para socializar este conocimiento, para democratizar este conocimiento. No alcanza solamente que unos pocos estén en condiciones de acercarse a él, sino que en un modelo del cual venimos trabajando fuertemente en estos últimos años, un modelo de desarrollo del país, que es para todos, pero con una condición muy particular que complejiza, pero que a su vez nos anima a todos los días desafiarnos más, que es el hecho de que es un modelo de sociedad para todos, pero en la cual todos formamos parte y todos tenemos que aportar para ese cambio. Por tanto, desde la formación inicial, desde la formación primaria, desde la formación media, terciaria y de carácter universitario nacional, hasta todas las formaciones y capacitaciones que se desarrollan por distintos medios, a través de los gobiernos departamentales, a través de diversas instituciones del Estado y de carácter privado, contribuyen a que gradualmente esa cultura de socializar el conocimiento se establezca en el territorio todo. Yo quiero agradecer a las personas que han participado. Si bien este es un tema institucional, las instituciones claramente, tanto públicas como privadas, han manifestado la voluntad de participar en el proyecto, luego viene algo esencial, que tal vez a mí me costó un tiempo, y tal vez en los últimos tiempos, con mayor profundidad, he logrado aprender. Es un tema de proyectos, es un tema de instituciones, pero es un tema de personas. Si las personas en las instituciones no abren sus capacidades, no abren su generosidad, y no abren desde las competencias y la formación que tienen, espacios de estas características, es muy difícil a nivel central poder llegar a cada uno de los territorios, más allá que la voluntad de la institución y quienes dirigen las instituciones, si compartan esta visión de sociedad. Por tanto, a los profesores, a los maestros, a las familias, a los niños, a los jóvenes, a todos los actores que han tenido que ver con esto, un profundo agradecimiento. Y a nombre de la institución, un orgullo de carácter no solo personal, sino institucional, es el hecho de la participación. Profesional y eficiente fue lo primero que recibí cuando llegué de la presencia de mi compañero en este proyecto, de César González. La presencia, además, de otros actores institucionales que nos están permitiendo hoy, no solamente inaugurar una propuesta educativa, nos están permitiendo inaugurar la primer propuesta educativa a estas características en el país. Y por tanto, el tiempo de discusión de esas propuestas que parece tan largo, en instituciones que parecen tener una gran inercia, que son años de discusión para encontrar una respuesta y un instrumento a la gente, parece ser que cuando estas instituciones y las personas que las componen se encuentran, se logra en un periodo tan acotado. Por tanto, la institución toda hoy quiere reconocer en el maestro técnico César González, compañero del Consejo, en nombre de los docentes a nivel nacional, que hoy estemos todos juntos y felices de estar inaugurando un espacio de oportunidad para niños, para jóvenes, pero claramente para la comunidad toda. Muchas gracias. 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 Gracias.